¡Mis chicas! Bienvenidas nuevamente a este su canal. Hoy, hoy me arreglé, chicas. Hoy me caí de la cama y dije, ¿sabes qué? Hoy es un día para arreglarme. No sé qué bien, chicas. Hoy sí me arreglé un poquito de más, chicas, porque les grabé un mini maquillándote conmigo donde estábamos. Bueno, yo les contaba un poquito de mí. Les mostré cómo más o menos me maquillé y medio así les mostré los productos que utilicé para este maquillaje. Ya me tomé unas fotitos y unos boomerangs para mi Instagram. Les invito a que me sigan por mi Instagram. Ahí les comparto mi día a día. Bueno, pues me arreglé pues para estar aquí en casa. Bueno, pero bueno, me siento bien. A mí me gusta arreglarme. Usualmente no tengo tanto tiempo, todo el tiempo de arreglarme así, pero de vez en cuando me gusta hacerlo. Ayer fue lunes y como les mostré, tuve muchas cosas que hacer aquí en la casa y hoy tengo un día un poquito más o menos relajado, pero en sí no tanto porque ya tengo la ropa en la lavandería, la ropa que no alcancé a lavar ayer. Ya la puse a lavar y a secar. De hecho, ya doblé la primera carga y ahorita tengo que sacar la segunda y meter la tercera a secar, que es lo último que me faltaba. Permiso, era lo último que me faltaba para terminar la ropa y por fin la terminé. Pues como vieron, ya tengo casi toda la casa limpia y ya es tarde, chicas. Ya son como las... ya son las 3, 6 de la tarde. Entonces ya es medio tarde, chicas. No he comido, así que voy a comerme algo ahorita para después ponerme a hacer unas cosas, sacar la ropa, pero primero voy a comer y ya después de ahí pues también tengo que cocinar. Así que acompáñenme el día de hoy. Vine acá para que me diera la luz porque aquí está siempre muy oscuro. Les cuento que ha estado muy nublado, no hay mucha luz y a veces pues no me gusta tener todas las luces prendidas cuando estoy aquí. Si no es necesario, trato de ahorrar energía, mis chicas y chicos. Miren, ya me les había perdido y ya van a ser casi las 6 de la tarde, chicas. Ya me agarré mi pelo. Ya por hoy como que ya el pelo pasó. Este, me duré más, yo creo, en peinármelo que lo que me lo recogí. Pero bueno, pues obviamente pues la rutina casi lo mismo. Ahorita estoy aquí pues cocinando. Hice una sopita aguada y ya la apagué. Así me quedó. Súper rico. Huele bien rico, chicas. Ya tengo mi sartén listo porque voy a hacer unos bistecitos asados para acompañar la sopita. Y también hice esta agua fresca. Miren, la acabo de hacer. Es una agua de naranja y la mayoría es jugo de naranja natural. Le puse como una o dos cucharitas de azúcar para que endulzara un poquito más. Y aquí está. No le puse hielos. Y ahora hice poquita, chicas, porque siempre se me anda quedando para otro día y después me la tomo yo y más nada. Pero sí, ya tengo eso, chicas. También les cuento que me puse a hacer unas galletas. No las clavé porque dije, no, a lo mejor no me salen y estaba en lo correcto. No me salieron del todo. Miren. No sé qué pasó. La verdad sí huelen bien rico. Son galletas de coco con harina de coco. Pero yo no sé si fue que me falló en lo del coco o qué. Entonces, este, me voy a, voy a tratar de buscar una receta, chicas, porque huelen súper rico. Ahorita las voy a dejar enfriar poquito para probarlas. Pero no, chicas, no me quedaron muy bien. O sea, sí me las puedo comer, pero como que creo que puse mucho... Yo creo que fue mucho baking soda el que le puse porque no tengo mi idea exacta, entonces yo nada más me agarré ahí poniendo cosas. Y sí, probé la harina y sí sabe rica, pero como que se me quebra. Y no sabe lo rico que huele con vainilla y coco. O sea, estoy como que... Y no las quiero volver a hacer, chicas, porque ya lave los trastes. Ya no quiero más. La verdad es que ya ahorita como que se me bajaron las... Se me bajaron las energías que traía. Me puse a hacer las cositas. Me falta sacar una carga que tenía secando y ya se secó, pero quise hacer de comer para asegurarme que la sopa estuviera lista. También el agua y... Pues el agua más que nada para mí. Y también tengo arrocito blanco del que ayer hice. Y pues vamos a acompañarlo con aguacate y una salsita al bistec. Pero el bistec lo voy a asar ya que Omar hasta se esté bañando para que esté bien calientito y se lo coma desde el sartén para que no tenga que recalentarlo. Y pues sí, chicas. Ya me voy a poner a descansar aquí un ratito. Pues por lo menos ya lave. La casa está limpia de los pisos. Probablemente mañana me ponga a limpiar los mueblecitos. En una media hora, una hora los termino. Y pues sí, chicas, también quiero acomodar eso que tengo ahí porque no me gusta. Pero eso es en la cocina y la verdad es que todo el tiempo estoy en la cocina. Así que ya veremos. Pero sin más nada que decir que sigan teniendo un excelente día. Me voy a poner a ver unas cositas en mi celular. Supuestamente hoy me iba a llegar mi café de Nespresso, las cápsulas, pero no me ha llegado, chicas. A menos que me vaya a llegar a esta hora. Son las casi seis de la tarde. Son las cinco cuarenta y tres. Y sí, así que ahorita nos vemos. Chicas, ya ando aquí en la cocina nuevamente. Estuve editándoles un vlog donde les estaba mostrando cómo hacía mi lasaña. Nada más que ya vi en Omar. Les quiero mostrar, chicas, este, rapidito. Miren, chicas, así son como me quedaron las galletas. La verdad no saben qué ricas están. Pero, chicas, como que se me quebran. Miren. Chicas, están súper, súper ricas. Voy a ver si encuentro una receta así con harina de coco. Pero bueno, vamos a ver. Más quería mostrárselas. Y no saben lo rico que huelen. Yo me las voy a comer porque sí me gustaron y están ricas. Cocinaron súper bien. Y nada más que algo me cayó. Pero bien, ya estoy bajando con poquito aceite, ¿sí? Y a ver si están comiendo. Nosotros ya vamos a comer. Muy buenos días, mi gente bella. Chicas y chicos, bienvenidos nuevamente. Ya ando medio arregladita. Me falta simplemente ponerme maquillaje. Pero primero voy a desayunar algo, chicas. Ayer no les grabé, chicas, porque me la puse trabajando. Me puse a trabajar todo el día afuera en nuestro patio de enfrente. Creo que les grabé un poquito de lo que me puse a hacer, que era sacar todas las hojitas que estaban cayendo en nuestro... lo que se le llama el driveway, donde pasan los carros. Y chicas, estoy muy adolorida. Me duele todo el cuerpo porque la verdad es que sí, sí estuvo pesado. Ayer acabé exhausta. Pero bueno, esa es otra cosa. No voy a... no voy a estar aquí... hablándoles de mi dolor. Porque sí me gustó muchísimo. Me gustó el resultado y se ve muy bonita la casa. Obviamente no va a durar porque pues las hojas están empezando a caer por otoño. Pero bueno, les quiero mostrar, chicas, que ayer ya ni los miré todos. Pero ayer me llegó mi cafecito de Nespresso. Por fin puedo usar mi máquina. Miren, les voy a poner aquí. Me llegó mi café. Ya también tengo la lavadora prendida porque estoy lavando lo de la cama. Pero bueno, ayer me trajeron mi caja y ordené unas cositas, varias, varios paquetitos de café. Ordené... ordené este... que es de la... este es en voltezo. Este es el voltezo. Ordené este. También ordené solelio. También encargué este. Este que se llama Bianco lejero Y como edición limitada de otoño También agarré estos dos El de Pumpkin Spice Cake Vi que lo estaban recomendando Yo lo descubrí Ellos en la página Te mandan una bolsita chicas Ustedes la piden ahí Creo que el límite es dos por orden Y te mandan la bolsita Para enviar Para reciclar Las cápsulas Después de que las uses Te la mandan con todo No pagas nada Aquí está Nada más vas y las dejas al correo Y las llevan para que ellos las reciclen Entonces mi cajita todavía no está llena Porque pues No creo que esté llena Pero me voy a esperar A que salgan dos botecitos que estén llenos Para poder enviarlas Pero sí me pedí dos Me pedí dos para tenerlas aquí Y después volver a pedir Pero no te las cobran Son absolutamente gratis Así me quedó el desayuno Mi cafecito por este lado Y por este otro lado Tenemos Mi avenita Con su frutica Y ahorita nos vemos chicas Aprovecho si están comiendo Mis chicas Pues ya Ya me di una pequeña manita de gato Ya cambié un poquito la cara Mis maquillaje Un poquito Bueno natural En sí Un poquito de color Pestañina Y un poquito de brillo Hoy estoy usando Este que tenía tiempo sin usarlo Este de Fenty Beauty Nada más creo que se llama Glows Glows Balm Universal Este Y nada más porque siento que tengo algo aquí Y me arde Entonces nada más me puse eso Me puse uno de mis aretitos favoritos Y pues bien básica Me agarré el cabello chicas Porque hay lluvia Hay pronóstico de lluvia Y no me voy a planchar el pelo Para que Se me esponje En minutos Entonces Así me lo dejé Ya estoy lista para irme Nada más estoy esperando Que termine la secadora De secar la cobija Yo creo que estamos como Un minuto de que acabe Ya Ya saqué las sábanas Pero no las alcancé a poner Hasta que venga Pero aquí están Miren Ya están lavaditas Y huelen súper rico Y pues Ahorita nos vemos chicas Buenas tardes Chicas y chicos Bienvenidos nuevamente A otro videíto Ando saludando chicas Hoy es Domingo Ya estamos acá Dominguito Y aquí ando con Omar Vinimos a hacer unos mandados Pero también Vinimos a hacer Otras cosas de su trabajo Entonces Ahorita estamos aquí Vinimos a recoger unas cosas Que tenemos que llevar A otro lugar Y pues aquí ando yo De chicle Para que me quedo En la casa Y pues si chicas Pues aquí andamos Gracias a Dios Hoy es dominguito Pasándola a gusto Relajado Hoy traigo un anillo De los que me llegaron Chicas Se los mostré En mi Instagram Y me encanta Y me encanta Miren Disculpen mis uñas Ya se me está Perdiendo El esmalte Y si chicas Pues aquí andamos Quería saludarlas Pasamos rapidito Al mall Porque quería comprar Una cosa Para una pulsera Que se los voy a mostrar Más tarde Aquí lo traigo De la tienda Pandora Quería una cosita Para mi pulsera Para poderme Ponérmela Porque se me corrían Todos los dijes O los que le llaman Los charms Y quería una cosita Que me faltó Y si chicas Pues espero Estén teniendo Un bonito día Nosotros acá andamos Pasando un dominguito Relajado Y pues si Les quiero mostrar Que este video Lo amo chicas Lo amo Y se los recomiendo Al 100% Es de Charlotte Tilbury Y es el El muy famoso El que se llama Pillow Talk Y está De lo más De lo más Rico Es un tono Como color nude Y queda Súper bonito Así que se los recomiendo Y bueno chicas Sin más que decir Nos vemos En unos minutos O más para adelante Llegamos chicas De donde andábamos Ya llegamos aquí Omar fue a bajar Unas cosas Y trajimos carnitas Con tortillas De tortillería Calientitas Para comer Unos taquitos Ahorita les muestro Ya que no lo hagamos Pero ya estamos Aquí en la casa Chicas Tengo mi De este Que otra vez Trataba de ponérselo A mi pulsera Pero hoy vamos A comer Porque no hemos comido Provechitos Y van a comer Y ahorita nos vamos Pues buenas chicas Ya acabamos de comer Estoy full 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 ya Tenía muchísima hambre Y la verdad Es que estaban Súper Súper Deliciosos Creo que más tarde Vamos a volver A cenar Eso Miren le acabo De poner A mi pulsera El dije Este Ya me la puse Este Como doradito Ese le puse Y este Corazoncito Y ya me la puse Ya se ve Mucho mejor Y pues me voy a poner A editar chicas Ahora se puso A hacer unas cosas Afuera Y yo estoy Aquí en la sala Pero me voy a traer Mi computadora Para poner Hacerme Eso Y si chicas Voy a ponerme A hacer esto Porque quiero dejar Subiéndoles Este video En la noche Aquí tengo Mi pisi Listo Mis lentes Y pues si chicas Así que más tarde Las saludo Espero estén teniendo Un bonito domingo Un bonito Dominguito familiar O en casita Descansando Ya que después Sigue la rutina Nuevamente Así que más tarde Nos vemos chicas Sigue la rutina Sigue la rutina Sigue la rutina